Hola, bienvenido, soy López, esto es 13 News. La cantante Lana del Rey será guionista de cine. La vocalista de 26 años habló del deseo que tenía de escribir para el cine y asegura que sería feliz si su carrera siguiera por esa dirección. Cuando comenzaba mi carrera artística quería escribir para el cine y eso es lo que estoy haciendo ahora. Soy muy feliz, espero meterme en otras ramas del cine y quedarme allí, le contó la cantante de la prensa estadounidense. Por lo visto, Lana del Rey no quiere desaprovechar su actual fama y busca desplegar su talento en varias disciplinas artísticas. Un festival de videos de gatos convoca a más de 10 mil fanáticos. Un festival de cine dedicado a videos de gatos de internet ha atraído a más de 10 mil aficionados que disfrutaron viendo clips graciosos de felinos en una gran pantalla al aire libre. Lanzado por la Galería de Arte Walker en Minneapolis, Estados Unidos, el evento premió con el gato de oro al video más popular de la web. Más de 10 mil votos fueron emitidos para el concurso y el ganador fue Henry Tu, creado por William Brandon. El actor Bradley Cooper asegura, estar sobrio ayuda mucho. El artista de 37 años asegura que su vida es otra desde que dejó la bebida y recuerda en las páginas de The Hollywood Reporter que tuvo decenas de incidentes desafortunados cuando se la pasaba intoxicado. En una ocasión estaba en una fiesta y deliberadamente comencé a golpearme la cabeza contra el piso de cemento. Pasé la noche en el hospital con una bolsa de hielo esperando a que me cosieran, le contó Bradley Cooper a la publicación. Cooper a partir de ese momento decidió recuperarse y ahora vive una vida más serena. Síganos en Twitter, recuerde que también estamos en Facebook o en nuestra página de Internet. En cualquier momento más, 13 News.